Se ha publicado en italiano el libro de la periodista italiana María Zupelo, Yihad Tropical, el nexo entre el crimen organizado y el terrorismo en América Latina. Ese libro se encuentra ya en una primera traducción al inglés por Amazon y esperamos la traducción al castellano. Habla de las vinculaciones del mundo del terrorismo en nuestro continente y ustedes entenderán que hay abundante información en el caso venezolano. María vive en Sao Paulo, vamos hasta allá para conversar con ella. María, gracias por concedernos estos minutos en el programa de hoy. Gracias a ustedes. María, ¿cuánto tiempo le ha llevado a usted esta investigación para escribir este libro? Yo trabajé más o menos tres años y no paro de estudiar porque el crimen y el terrorismo son siempre más avanzados que los expertos y los estudiosos. Entonces hay mucho que aprender todos los días. María, usted hace una distinción muy clara entre crimen organizado, llamemos mafia, y las organizaciones terroristas. Pero estas terminan de alguna manera como ayudándose, vinculándose. ¿Nos podría explicar un poco más, por favor? Hay links, hay conexiones ya demostradas por procesos, por investigaciones policiales internacionales. Por ejemplo, fue descubierta a través de la policía italiana una conexión muy fuerte entre el ala militar de Hezbollah y una familia de la Andrangueta, que es la mafia calabresa italiana. Ellos trabajaban juntos y el hombre de Hezbollah era más enfocado sobre la gestión del dinero porque cada uno coloca en ese axe criminal terrorista las capacidades, las cualidades y las competencias que tiene. Entonces unir el crimen organizado con el terrorismo puede se transformar en una bomba, en un boomerang no solamente para América Latina, pero también para los Estados Unidos y la Europa. Después tuvo una otra investigación muy importante, una confisca de Tramadol. Tramadol es un opiáceo muy fuerte que puede constituir la droga del jihadista. Esa droga fue encontrada en Italia, tuvo dos confiscas, era destinada al mercado líbico. Entonces ya estamos asistiendo a trabajos juntos entre los terroristas y los grandes mafiosos internacionales. En el caso de Venezuela se mezcla todo. Sí, infelizmente, es un país perfecto. Ya veo. Fíjese usted, usted menciona y le dedica mucho espacio a una persona siniestra y muy importante, Tarek El Aysami, quien está considerado entre los principales narcoterroristas por el gobierno de Estados Unidos. En Venezuela es ministro del petróleo y vicepresidente del área económica. Y es el hombre de Irán en Venezuela, además del hombre de Hezbollah. ¿Cuán peligroso es, según todo lo que usted investigó, este personaje, El Aysami? El cara, el tipo es crucial, no solamente para el Venezuela, pero para la presencia de Hezbollah en toda la América Latina. Porque él ayudó mucho Hezbollah y los hombres de Hezbollah a se instalar en Venezuela, a tener conexiones fuertísimas en el Paraguay, a tener documentos falsificados. Entonces, él garantió una estructura, una infraestructura para que Hezbollah pudiese se instalar en América Latina, no solamente en Venezuela, y usar el narcotráfico como arma para se financiar. Usted menciona... Sí, 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 terminenle. Pero es muy importante porque el Venezuela siempre, también con el Chávez, fue una calamita, fue una calamita para el terrorismo internacional. Imagínate que Al-Suri, que fue un hombre muy cercano al Qaeda, el cara, el tipo que está atrás de los atentados de Madrid de 2004, fue hospedado en Caracas y parece que negoció cuantitativos de uranio en Venezuela. Entonces, no hay solamente Hezbollah, hay Al-Qaeda. Y tengo informaciones que hay muchos salafistas que están en Venezuela, conectados con la red brasileña. Entonces, el Venezuela ahora puede ser realmente un outspot para cualquier tipo de terrorismo islámico. Porque aquí en América Latina no hay diferencias teológicas. En el Oriente Medio, los shiítas no se comunican con los sunnitas. Aquí en América Latina, ustedes tienen personajes que trabajan para los unos y para los otros, porque aquí es el cajero del jihad. Cuando usted menciona a Al-Qaeda, me dice que Osama Bin Laden estuvo en una oportunidad en la isla de Margarita. Fue visto lá, él fue también hospedado en la triple frontera. El Chávez era un gran fan de Osama Bin Laden. Él intentó, a través de una ayuda humanitaria, de llevar dinero para los talibanos y pidió para Gaddafi encontrar a Osama Bin Laden. Él no llegó a encontrarlo, pero siempre fue un mito, como fue el mito Carlos el Chacal, que después se convirtió en la forma más radical del islamismo. ¿Quién es Gassi Naceretinde? Es un personaje muy interesante. Él es sirio. Él fue un personaje muy importante en la diplomacia chavista en Siria. Él también fue involucrado en documentos falsos, narcotráfico. Y son todos personajes que usted ahora tiene en Venezuela trabajando soltos y sin límites. Es el gran asunto, porque el problema de Venezuela no es solamente un problema para los venezuelanos, es un problema internacional, porque usted tiene un ad criminal y terrorista en pleno. María, le agradezco mucho que nos haya concedido estos minutos en el programa de hoy. Y pues hay que buscar su libro para leerlo con mucho, mucho interés. Gracias de verdad. Gracias. Muchísimas gracias. María Zupelo es periodista italiana radicada en Brasil, autora del libro publicado originalmente en italiano, La Yihad Tropical, el nexo entre el crimen organizado y el terrorismo en América Latina, una traducción al inglés ya se encuentra vía Amazon. Y bien, hemos llegado así al final de nuestro programa por el día de hoy. Muchísimas gracias por permitirnos estar allí. La invitación entonces queda pendiente para mañana, para una nueva emisión de En Conexión. Gracias. 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 Gracias.